¿Qué tal amigos de Zona en Construcción? Estamos con nuestro amigo Silencio Junior. Oye, Silencio fue una lucha atroz. La gente no está contenta con el resultado y no le atoró a tu desafío a tu oponente. ¿Qué piensas? Yo también, como dije. No estoy contenta tampoco con el resultado que se ve hoy. No me trate, pero yo como vieron, yo lo reté por las máscaras. Él se metió como un cobarde, ¿por qué no me dio la cara de decirme que sí? Si dice que yo tengo menos experiencia que él, ¿por qué tuvo miedo de aceptar mi reto? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa en tu carrera luchística? Terminar bien con esta rivalidad que tengo con él. Y yo sí, lo voy a seguir hostigando hasta que se acepte una lucha de máscara contra máscara. Para ti no es muy temprano para el desafío. Él decía que tienes un año luchando, pero he visto que lo haces como si tuvieras 20. Realmente este vapor que desprende tu cuerpo manifiesta que entraste con todo. La sangre no es fingida, pude observarlo. Realmente, a ver, por ahí se ven las partes donde se hirió, donde fuiste herido con una silla. ¿Es necesario en el ring llegar a estos extremos del espectáculo para que la gente esté contenta? Dime. Esto es más allá del espectáculo. Es un novio que nos tenemos y salimos a hablarnos con todo. ¿Qué por eso? Yo he encontrado con él y mostrándole que no tengo miedo. Él tiene más experiencia que yo, pero pues yo estoy preso para lo que él quiera. Bueno, pues excelente, te quiero pedir de favor que invites a nuestros amigos de Zona en Construcción para que sigan la lucha, para que sigan tu trayectoria y sobre todo para que vengan a ver aquí en esta arena el trabajo que ustedes desarrollan. Creo que sí. Todos mis amigos de Zona en Construcción, los invitamos a que vengan a divertirse, a ver la mejor lucha del estado de Quirogratros. Ok. Saludos a todos ustedes. Ok, y a los niños, porque he visto que ya hasta te pidieron autógrafos. Despídete, por favor, de los pequeños que, mira, te están aquí esperando para saludarte. Creo que sí, un saludo a todos mis amigos pequeñines que se padecen por su apoyo, que semana a semana me motivan para seguir hasta adelante. Ok, gracias Silencio, éxito, que te recuperes.